No lo pongas like que nadie se va a conectar Angie Jajara, Jesslyn y Linda Y vamos a hacer... Y voy a dejar tu seguida Ok Ok, ustedes se presentan Ustedes se presentan entonces Es la de un medio al tono Hola, mi medio En español, por favor ¿Ves? Wow Ya sé, ya sé Y se va a tardar una hora Ok, ya Ya dale pues Corte Bienvenidos a este video Mi nombre es Kenya Y ahora estoy con mis dos hermanos Mi hermana mayor y mi hermana menor Ellas se van a presentar Angie Jesslyn Y vamos a hacer ¿Quién es más probable a? ¿O quién es más probable que? Y tenemos tres papeles cada una Para ver quién es más probable a lo que sea Con los nombres de cada quien Kenya Angie Y Jesslyn Y vamos a escoger las preguntas Primera pregunta ¿Quién es más probable a levantarse más temprano? Una, dos No, coincidimos, nos conocemos ¿Quién es más probable que se vaya a divorciar? ¿Quién es más probable que se vaya a divorciar? ¿Quién es más probable a dejarlo todo y viajar por el mundo? ¿Quién es más probable a dejarlo todo y viajar por el mundo? Es que yo estaba haciendo las preguntas, pero yo les dije que si querían ellas agregar otras preguntas ¿Quién es más probable a sacar mejores notas en la escuela? ¿Tan rápido pensás vos? ¿Quién es más probable que se vaya a divorciar? ¿Quién es más probable que muera primero? Esa, no sé Yo no quiero que nadie muera, pero de seguro yo haciendo algo estúpido ¿Cuántas veces todas agarramos cada quien? ¿De un infarto? Sí, qué aburrido ¿Y vos? Eh, haciendo lo que más me gusta, no sé ¿Así te vas a morir haciendo lo que más te gusta? Sí, tratando algo nuevo, tirándome de un parqueo, bueno ya lo hice Ok, siguiente pregunta, oh, ¿quién es más probable que tenga más hijos? Yo creo que eso es obvio Sí, casi Sí, porque con ellas no hay esperanza No, gracias ¿Quién es más probable? Oh, escribir un libro ¿Vas a escribir un libro? Yo escribí un artículo Sí Yo escribí siete capítulos Me voy a promocionar Lo pueden buscar en la Sociedad Europea de Radiología Ahhhh Búsquenla, por favor No, estás en disposición ¿Le vas a dar la WhatsApp? No, no me lo puedo Vaya Bueno, lo dejaremos en el comentario Ya que lo encuentras ¿A quién es más probable que? Ah, ser más cursa o romántica No, hombre, ya estoy claro Es pan comido ¿Dónde está? ¿Quién es más probable que emborracharse? Ah, también Ay, sí, no toman las niñas Son puras niñas Sí, tomamos agua Ajá, sí ¿Quién es más probable que casarse por dinero? ¿Quién es más probable que tener su propio negocio? ¿A la una? Después promocionaremos nuestro negocio A mí sí, gane y instrué mi negocio ¿Quién es más probable agarrar un premio nacional mundial? ¿Un premio nacional o mundial? Por el momento Por el momento Yo sé que no voy a ser yo O puede ser, ¿verdad? Por tu negocio en YouTube No, yo sé que no Bueno, ya lo ha agarrado, ¿no? ¿Nacional? No ¿No? ¿Quién es más probable? Tirarse de un paracaídas ¿No te tirarías? No Pero cuando nos tiramos nosotros dijiste que te querías tirar Era Estaba adolescente ¿Pues cuándo se casó Jesslyn? ¿Quién es más probable que gastar dinero en cosas que no necesite? ¿Vos? ¿Crees que eras económica? No Wow ¿Quién es más probable a llorar por cosas tontas? Ah, qué pena Sí Ya lo sé Porque ustedes no tienen corazón Sí, pero muy allá ¿Quién es más probable a agarrar un tatuaje? Claro que no, yo soy bien llorona Ya he estado en el lugar tres veces y nunca he agarrado un tatuaje ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, y me fui con Katy Y Katia agarró un gran tatuaje y yo no Y ella no por apoyo moral Porque ¿Quién es más probable a que sea arrestada? Yo ya tengo el hijo en corte de pantas, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, permiso que no hice a tiempo y que no sé qué Entonces ya metí abogado Ella no hacía nada ilegal cuando era chica ¿Quién es más probable a hacer una diferencia en el mundo? ¿Qué diferencia voy a hacer? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cómo tenés el autoestima por los cielos? ¡Qué vergüenza que debería de dar! ¡Guau! Cambiaré el mundo una voz a la vez Con enlace Sí, ese es otro tema ¿Quién es más probable a convertirse en vegana? ¡No te doy a la carne! ¡Nah! Somos de all Japanese and camera ¿Quién es más probable a enojarse a primera vista? ¡Por eso lo dice siempre cerca de mí! ¿Quién es más probable a dormir todo el día? ¡No te doy una tonta! ¡Tú también! ¿Tú eres capaz de dormir? ¡No todo el día! ¡Hasta la cuatro, pues! ¡No, hasta la una! Tenemos hijos enterteros después ¿Quién es más probable a enojarse? ¡No te doy una tonta! ¡No te doy una tonta! ¡Qué mala! ¡Sí, yo soy bien contenta! ¡No, pero cuando te enojas, quítate! ¡Y vos también! ¡Ah, bueno! ¿Quién es más probable a no bañarse por una semana? ¡Oh, este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo sé! ¡No me gusta bañarme cuando hace frío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es más probable a pasarse más de una hora en el baño? A pasarse más de una hora en el baño. ¡Ja, ja, 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 ja! Y con hijos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero bañarse? Ok, pues. ¡Ja, ja, 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 ja! Más de una hora, compadre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es más probable a tardarse más para salir? Y como que lo heredó de la mami. ¡Ja, ja, 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 ja! No, no. No, no. No, no, no. Sube si estabas hereditando a un niño, después del otro niño, después del otro niño. ¿Quién es más probable a tener un accidente de carro? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo manejo como viejita. Te equivocaste. Yo manejo como viejita. Y Jenny ya ha tenido... ¡Apenas! Y ahora no alcanza. No alcanza el acelerador. ¿Quién es más probable que tenga más desordenado su cuarto? ¿Quién es más probable que actuar como bebé cuando se enferman? ¿Quién es más probable a pedir disculpas primero? ¿Quién es más probable a apoyar ideas? ¿Quién es más probable a estudiar ideas locas? ¿Quién es más probable a estudiar ideas locas? ¿Quién es más probable a hacerse pastora o a ser más cristiana? ¿Por cristiana o evangélica? Yo no sé, a ser pastor después de una iglesia Porque va a dar sus testimonios y todo No, pero pastora no No, justlita No, señor Es mucha responsabilidad, por eso no lo haría ¿Quién es más probable de...? ¿Se me olvidó? De Terax ha sido un barranco Depende, pero ¿Va a caer en qué? Porque si es el que está atacando No, espérate, déjame pensar ¿Quién es más probable que tiene la vista peor de todas las tres? Sí, guapú chica Ay chica Ella es la que mejor la tiene No, pero yo tengo más ciega No, yo tengo como tres y algo Yo tengo cuatro y algo Amá, ¿y tú? Es que ella empezó a tomar chica, por eso es que Mami, ¿tienes alguna pregunta de quién es más probable? De las tres hijas No, solo tienen que decir uno Ellos nos lo van a dejar en el Facebook ¿Quién es más probable de qué, Amá? ¿Vas a salir con algo de la hija favorita? Nada más A triunfar esta vida No, es que las tres son las favoritas ¿Quién alguna pregunta de quién es más probable a...? ¿Quién alguna pregunta de quién es más probable a...? ¿Quién, Amá? ¿Quién? ¿Una pregunta de quién es más probable a...? ¿Quién es más probable a ser una buena ama de casa? ¿No te debo, Amá? ¿Se puede entrar? ¿No te debo, Amá? ¿No te debo? ¿Se puede entrar? ¿No te debo? No te debo, Amá 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 Es porque es enamorada, no es de ella Es porque es la más responsable ¿Quién es la más responsable? Ahí está Eso es todo Gracias por mirar Denle like Suscríbanse Para que pueda hacer una diferencia en el mundo Adiós